Y hoy negocios tengo el placer de presentarles en nuestra sección yo soy incluyente a un hombre que por esencia lo vivió y a partir de su propia experiencia yo creo que cambia toda esa visión que tiene de lo que es la inclusión y hoy se dedica a contarlo por el mundo pues bienvenido a Alex Rovira Negocios. Muchísimas gracias Paola, un placer. Alex cuéntenos un poco de su experiencia de vida porque usted también dice primero se le diera su propia vida antes de liderar a los demás. Ah desde luego, bueno en relación a la inclusión yo tuve la experiencia de que tengo tres hijos y mi pequeña hija nació con una enfermedad muy rara una cardiopatía de diagnóstico incierto yo recuerdo la primera noche en la que nació que el médico literalmente me dijo no sé si vive y si viviera no sé cómo quedará. Entonces fueron muchos años de mucha incertidumbre, de mucho trabajo, de mucha fe pero a la vez la apertura a todo un universo que implica una mirada distinta al ser humano, sus capacidades, sus creencias que de alguna manera ya me interesaba y me resonaba mucho por la enorme interés que me despertaba la psicología pero que las experiencias de la vida te llevan de alguna manera a reforzar aquello que si ya te apasionaba, desde una pátina de experiencia lo vives con una mayor intensidad y con mucha mayor voluntad de divulgar aquello que crees que puede ser útil a los demás. Y ahí va una frase que usted se encargó de repetir para que quedara resonando y es creer para crear. Usted cree desde su propia vida y se dedica a contarlo al mundo. ¿Cómo hacer entonces para que en las empresas se crean esas capacidades diferentes y que nos cuente un poco de esos casos que usted nos compartía hoy? Sí, al final la mejor manera de creer es la evidencia. Como decía también antes en la ponencia, no se trata de demostrar, sino de mostrar. Hay una diferencia entre demostrar y mostrar. Uno tiene que cargarse de argumentos racionales, lógicos, cognitivos para demostrar una tesis, una inocencia en un juicio, una idea que uno quiere compartir con rigor. El mostrar no necesita grandes palabras, es míralo y saca tus conclusiones. Es mucho más poderoso. Y las personas con capacidades diferentes nos muestran una manera totalmente distinta de entender el vínculo, la relación, el potencial. Yo he puesto varios ejemplos, desde el caso de Ken Saburo Oe, premio Nobel de Literatura Japonesa y su hijo Hikari, al famoso caso de los Hoyt, Dick Hoyt y Rick Hoyt, este padre-hijo que corre en triadones y que su vida es un ejemplo de transformación, o el caso de un gran amigo mío, que se llama curiosamente Cristóbal Colón, muy conocido en España, en Europa, porque dirige una cooperativa en la que la mayor parte de las personas son personas con un certificado de discapacidad. Estábamos hablando del 80% de las personas. Sí, claro, y claro, y con unos resultados extraordinarios. Por lo tanto, como decía hoy, yo creo que el mensaje fundamental es que no vivimos a la altura de nuestras capacidades, vivimos a la altura de nuestras creencias. Hay personas altamente capacitadas que, como creen o les han hecho creer que no pueden, no hacen. Y hay personas discapacitadas, que es una palabra que creo que es muy desafortunada, que han construido una resiliencia, una longanimidad extraordinaria y que muestran que pueden hacer mucho más de lo que los prejuicios de los demás han proyectado. Vivimos en un mundo de prejuicios, en general, donde dejamos poco espacio a la verdad y al conocimiento abierto, espontáneo, sin filtros del otro. El ego y lo mental lo estropean todo y nuestros miedos que proyectan al otro nuestras propias frustraciones. Si algo tienen las personas que se mueven en el terreno de la sección que tú también diriges, es que nos muestran que como hay poco yo y hay poco ego y hay poca vanidad, surge naturalmente la vivacidad y en esa vivacidad hay una espontaneidad, una creatividad y una capacidad de hacer cosas distintas extraordinarias. Son grandes maestros de vida, como decíamos antes a micrófono cerrado. Grandes maestros de vida. Hablar de inclusión y sostenibilidad, temas fundamentales para el mundo empresarial de hoy. Cómo generar esa toma de conciencia para hacer los cambios necesarios y quizás en lugar de ver esa posibilidad de traer a alguien por cumplir, realmente veamos que ese ser humano va a hacer toda una transformación mucho más para las otras personas que para él mismo. Sistémica, claro. Lo que pasa que fíjate que a ellos, a los grandes cambios de la vida llegamos o por convicción o por compulsión. Muy pocas personas cambian por convicción, la mayoría por compulsión y precisamente cuando tú das la oportunidad de una persona con capacidades diferentes que se integre en un sistema, genera un impacto sistémico porque muestra una manera muy diferente de relacionarse, no sólo con el otro, sino con su propio contexto y eso abre los ojos a muchas personas. Finalmente, la importancia de la persona que lidera la compañía y lo que piensa de su colaborador y cómo este síndrome o digámoslo de alguna manera, esa función que determina la estructura o que logra que realmente la persona genere esos comportamientos simplemente porque se le da la oportunidad y se cree en ella. Claro, es que al final la calidad de la persona que gobierna un sistema, la presidenta, el presidente, el gerente, quien manda, si tiene calidad humana, se manifiesta necesaria, inevitable y sistémicamente en todos los procesos y resultados. Al contrario, si no hay esa calidad también hay un impacto. Por lo tanto, la psicología crea la economía y si esa persona en su conjunto de creencias brinda una oportunidad de una mirada distinta al otro, da un gran permiso. Hay un concepto fundamental en psicología que es el permiso. No me refiero a un permiso explícito. Los sistemas humanos cambian cuando quienes los gobiernan dan el permiso a los que están en ellos de que aprendan, se equivoquen, corrijan, de que exploren posibilidades. Precisamente lo que genera innovación, transformación, valor añadido es permitirse explorar sin miedo. Asumiendo los costes, controlándolos, pero sin miedo. Y para ello la simbología juega un papel importante. Usted utiliza un símbolo y es el trébol. ¿Qué significa? Bueno, el trébol no deja de ser una cruz. Habla de una dimensión vertical, sentido práctico, pies en el suelo, pero que se eleva hacia la luz. La utopía, el anhelo, el objetivo, la dimensión horizontal nos habla del vínculo, de la relación, de la cooperación. Y la hoja del trébol tiene forma de corazón. Por eso siempre digo que no es casual, porque en esencia la buena suerte depende de esa voluntad de amar, entendiendo la voluntad de amar como la voluntad de comprender, de cuidar y de inspirar. ¿Más de 5 millones de copias vendidas? Más de 9. 9 millones de copias vendidas. De todos los libros. De la buena suerte, en concretamente, alrededor de 5. ¿Y qué significa eso para Alex? Yo no soy escritor. Yo los libros siempre digo que los he escrito de madrugada y en fin de semana. Yo me defino más emprendedor. Significa que al final hay algo en lo que uno dice que resuena con otras personas y que en este caso he tenido la buena suerte, nunca mejor dicho, de que resuene a gran escala. Pero es algo que yo nunca hubiera imaginado y que lo vivo con enorme perplejidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Negocios. Un placer. Muchas gracias.